Apenas llegué, dice. No, ¿qué no cuando regañó a la señora a ese taxista le dijo? Por eso dice que él no sabe que él apenas llegó, dice. Por eso dice que él apenas llegó, dice. Sí, ándale, 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 a la idioma. Por eso dice que él no sabe. Apenas llegué, sí. Yo lo que le dijo a la señora. Ah. Ajá. Dice que él no sabe. Sí. Ay, me dices, no se acaba, hay más aquí, porque va a tomar la niña. Sí, papi. Ve ahí junto de tu mamá grande para que te grabo, corre. Véngale, tu carro. Un abrazo a tu mamá grande. Ve, ¿por qué te ve, papá? Anda con tu papá grande, para que sales. Corre, papi. No, apenas llegué, una semana, van a estar usted con los santos allá. Los chamacos que llegó, verás, papá que llegó. No, ya ni quieren agarrar a sus abuelitos. ¿Ya no? No, pulso, paso, mamá. Como ya están acostumbrados. Ya no platican, como platican usted. Vale.